Dedicado a las mujeres, las que saben lo que quieren y saben pedirlo Negro, cuando te acercas a mi, la calentura comienza a subir, tu no sabes lo que haces en mi Negro, ven y come a temblar, yo también te voy a enseñar, como se pone a un hombre a sudar Hey, 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 here I come again, doña Freda con tu flow, si te gusta mira ven ven que esta sabrosito Dándole a mi gente mucho 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 suco y todo lo que quieren Chequechado y vamonos por encima papi vente bien pa' abajo y vuelve para arriba que tu me querias y aquí estoy Shake your ass, take you mean it let it flow you know Y siempre hay tiempo por aquí, un poquito por allá, suavecito por aquí, y no te pases. Nego, cuando te acercas a mí, la calentura comienza a subir, y tú no sabes lo que haces sentir. Nego, ven y come a temblar, y yo también te voy a enseñar, cómo se pone un hombre a su lugar. Ay, suavecito, tú vete que dice que yo no tengo prisa, esto me pise. Dicen que soy dura del pedaño, a la hora de la hora de pasar los ayayayay. Y dale, vente a la capucha, que yo he cogido el lucho y si con dos la caldo es mucho, con tres horas de punto. Y olvídate del reto, y vive del momento, y no te quedes lento si quieres algo lento. Y siempre poco por aquí, un poquito por allá, suavecito por aquí, y no te pases. Nego, cuando te acercas a mí, la calentura comienza a subir, y tú no sabes lo que haces sentir. Nego, ven y come a temblar, y yo también te voy a enseñar, cómo se pone un hombre a sudar. Ponlo sabrosito, ponlo por ahí, mami, ponlo sabrosito. Siempre tomo por aquí Un poquito por allá Suave salgo por aquí Y no te pases Negro, cuando te acercas a mí La alentura comienza a subir Tú no sabes lo que haces en mí Negro, ven y ponme a temblar Yo también te voy a enseñar Como se pone a un hombre a sudar Negro, cuando te acercas a mí La alentura comienza a subir Y tú no sabes lo que haces en mí Negro, ven y ponme a temblar Yo también te voy a enseñar Como se pone a un hombre a sudar Sin embargo, me voy a enseñar Yo también te voy a enseñar Y tú no sabes lo que haces en mí Yo también te voy a enseñar Y yo también te voy a enseñar